Pide a los que tú quieras, que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Y si tú me pides un avión, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Quieres 20, que te lo todo llene, salón, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Tú se lo mereces, achapaguengo, único que quiero, ¿qué? Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Te pusiste una perla, no eres buen amante, yo tengo la punta, forra con diamante. Le pongo mi micrófono en la boca pa' que cante, que vivan los que tienen la trompa como elefante. Yo estoy pegado, yo no digo porra, tú privas finas, te mando pa' la porra. En los palomos como tú que ya le cobras, a mí me lo doy de grande y me pongo mi gorra. Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y llevo el andodeo. Yo me te quedé solito sin maqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo. Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y llevo el andodeo. Yo me te quedé solito sin maqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo. Yo los José Luis lo gasto contigo sin parales. Mami, esta noche no sale mangado pedales. Dile a tu mario que el hijo no son mi huele. Aquí tenemos la morjina y runa en Mercedes y metales. Tú sabes que nosotros te mudamos, te brengamos, te operamos y el otro día los oseamos. Nosotros pintamos americanos porque andamos con los verdes y la prende de 80 gramos. Ya le dilo, pues danos para sin vender kilos. Tienen que admitir lo que en esto tienen que dame hilo. Yo estoy harto de partilo, me lo gozo con tu nene y no tengo ni que invertilo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Ay, 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 cuando ella me ve, no sabe ni qué hacer. Y se me pone de espalda como pa' que le ve. Ay, 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 cuando ella me ve, yo la hago enloquecer. Con el Alfa Bulova meloso y me dice que es bien. Tengo los bolsillos pomposos, ponte, pon, ponte, pónteme de espalda. Que en la perra negra que uno anda, el blanquito perla no se canca. Dame que dame, dame un saco de banda, la leche, la merma, la grasa. La planta. Como yo te freno, te intento, te prendo tu mesa y después tu banda. Mini, mini, siente el feeling. Si tú quieres acción, ponte el bikini. Tú me tienes loco a mí con esa mini. Yo aquí te echo un polvo como Houdini. You need the bow, what the bow? Vente pa' acá, que tú tienes flow pa' guayarte todo. Y si pasa a toa, que lo que tú quieres es que te la mando a, que te la mando a. Ochale en la meloso, pomposo, peligroso. Los consejos hueco, digo melocoso. Dile a tu marido que no se ponga celoso. ¿Qué le pasas envidioso? Tengo los bolsillos gordos del colesterol. Ese brillo es natural, yo no uso amorol. Tú no le llegaste, mami, que soy el mejor. Se fueron con él las magas en el pican roll. Bájale lo que tú te las echando. Tú para en vivir, te agra siempre brechando. Yo paro cambiando, lo mío chipiando. Tú sabes la planta de acá que yo ando. Los seguritas los quiero en fila. Porque llevo el patrón y no es tequila. Estoy repartiendole un sobre manila, mami. Yo estoy open, ama hay que pedirla. Ochalela. Composo, peligroso, los consejos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. El Alfa. Yo, ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla. Mándame el location, que te voy a mandar cinco de Bowie con Uber. Pa' que te pegue, pa' que te pegue. Tu meloso. Tía wey. Blue was family. Trico Coloques. B-tri-tri. Chachael. 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 This is the remix.